Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de la ABC del Senasa, directo y sin paltas. Mi nombre es Cristian Quiroz Ceballos, director ejecutivo de Senasa Ancash. Si te das cuenta, hoy día hablaremos de la enfermedad de antrax, que es una enfermedad que transmite los animales a los humanos. Si estás interesado, no te despegues de la pantalla. Recuerdas que en el 2001 hubo una alerta mundial donde se distribuían sobres con polvo. Si eres joven, no creo que me entiendas, pero contenían antrax, pero esto causó una alerta a la población. ¿Qué es el antrax? Es conocido como carbunco bacteriano, fiebre carbonosa, pústula maligna. Huaytacha en Quechua. Es una enfermedad altamente infecciosa, producida por una bacteria, Bacillium anthracis. Esta enfermedad es muy importante porque ataca a los animales herbívoros y carnívoros, y en especial a los bovinos, ovinos y caprinos. Es una enfermedad altamente infecciosa, que causa la mortalidad tanto a los animales y a los humanos. ¿Cómo detecta el antrax? El animal tiene fiebre alta, temblores musculares, dificultad para respirar y muerte repentina. El animal una vez muerto, expulsa por sus orificios naturales, sangre, negruzca y no se coagula. ¿Qué hacer en caso de posible presencia de antrax? Que pueden ser por síntomas o por muerte del animal. No dudes de llamar al CENASA, nosotros atenderemos inmediatamente esta notificación que es de carácter obligatorio. No habrá, no consuma ni venda el animal, porque esto se puede alojar en el lugar por más de 100 años. ¿El antrax puede contagiar a humanos? Si ha tenido contacto con animales con síntomas o muertos, sin tomar las medidas preventivas. Nos podemos contagiar por tres formas. Vía respiratoria, inhalando las esporas. Vía oral, consumiendo carne de animales muertos. Y vía cutánea, si tenemos contacto con animales enfermos. ¿Cómo prevenir el antrax? Vacunar una vez al año, en animales susceptibles y en las zonas establecidas por el CENASA. Si compras animales, solicita el certificado de vacunación de antrax emitidos por el CENASA. Es muy importante que sigas los consejos del CENASA. Ante una alerta, contáctete con nosotros a estos siguientes números. O a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Si te gustó este video y quieres ver contenidos muy similares, tennos una manito hacia arriba. Y coméntanos qué otros temas quieres que veamos en los próximos capítulos del ABC de CENASA, directo y sin falta. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte este valioso contenido. CENASA te cuida a ti, nos cuida a todos.